Mucha suerte So big ¿Crees que yo? ¿Crees que yo? ¡Habby! ¡Habby! ¡Ded! Ya, tú look pretty good for being dead I took a whole life to look good You still have a lot of color in your face Normally that gets sucked out of you I miss you all the time So good My friend, it's a pleasure having you here Appreciate it Alright guys Torey Max 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 ¡Ah! ¡El anisexido mío! ¡Todo bien, todo bien! ¡Muchas gracias!